Trabajadores sindicalizados de la sección 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron a las afueras del Hospital General Zona Nº 1, Dr. Demetrio Mayoral Pardo, para exigir la destitución del secretario general Hugo Sarmiento Jiménez. En entrevista con el trabajador de base y vocero Jacob Santiago, aseguró que esta exigencia surge debido a la supuesta deficiencia en su gestión administrativa por abuso de autoridad, usurpación de funciones, así como un supuesto desvío de recursos. Jacob Santiago señaló que dicha movilización es para solicitar la revocación inmediata a seis de sus integrantes, así como un alto a la persecución, represión y acoso laboral, además de que responsabilizaron a Hugo Sarmiento de cualquier hecho que dañe su integridad física, psicológica y moral. El FPR hasta ese momento no se ha deslindado, pero eso no significa que no aporte también apoyo o un pronunciamiento político y apoyo político hacia la base democrática. Nosotros como corrientes internas, también en lo externo pertenecemos a algunas corrientes o a algunas organizaciones en el cual ahorita únicamente vienen los presidentes de alguna corriente y algunos secretarios generales, como es la intersindical. De igual manera, exigió el esclarecimiento de la acusación de un ataque perpetrado la semana pasada en las instalaciones del sindicato, en donde el secretario general lo responsabilizó de dicho ataque, afirmó que presente las pruebas necesarias, de lo contrario procederán legalmente en su contra. Queremos aclarar que nosotros no nos tapamos el rostro, que nosotros no estamos drogados ni ebrios como lo dijo, somos trabajadores de base con gafete, plenamente identificados por la base trabajadora y que él claramente nos conoce. Entonces venimos a desmentir esa falsa acusación. Le exigimos que se siente a platicar y que demuestre el contenido de sus acusaciones, que fundamente y que compruebe que efectivamente fuimos nosotros los que hicimos esos semanas. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.